Hola que tal a todos Bienvenidos al taller de robótica Vamos a trabajar hoy nuevamente con Cariope y le tengo una nueva actividad Recuerden que al empezar a la página debes buscar el sistema robótico que vamos a circular en este caso tenemos que elegir a Cariope y llegamos a un panel de control hoy vamos a trabajar con las luces LED y cambiar las luces y también cambiar figuras en la pantalla de nuestro robot primero vayan a los bloques de acciones y van a elegir el otro primero vamos a pedir que nuestro Cariope esté en LED color rojo luego le vamos a pedir que nos guste este imagen este imagen vamos a elegir que sea primero la sonrisa luego que espere un momento espere unos segundos espere unos segundos y podemos cambiar que se ponga la subaula ubicamos nuevamente la imagen y vamos a elegir que tenga un corazón ahora esa simulación tiene que quedar así vamos al simulador nos pedimos y arrancamos la sonrisa un corazón repetimos LED rojo sonrisa y corazón esa es la actividad que tiene que hacer lo que necesito es que me envíe la captura de pantalla de esta carrera muchas gracias la actividad la actividad es que se puede hacer un saludo se puede hacer que se puede hacer un saludo